Que es tan obvia, que termina resultando violenta, tener que explicarla. Por este motivo procedemos a leer la correspondiente proclama. El Estado de Israel lleva más de 75 años de invasión, crímenes, expropiación de tierras, saqueo de recursos naturales y asesinatos, indiscriminados, violando. Todos los derechos del pueblo palestino. Año tras año, los diferentes gobiernos de Israel continuaron expropiando tierras palestinas para asentar allí a los colonos judíos prosionistas, aprovechándose de la tierra fértil y el agua del lugar con el argumento de considerarse superiores, imponiéndose así sobre la región, la cual llegaron a reclamar propia cuando en esta ya se localizaba el pueblo palestino. No sin antes humillar, registrar, deshumanizar y violentar de manera sistemática a los ya nativos. Más argumentos y mentiras utilizan los sionistas para masacrar el pueblo palestino con la excusa de jamás, como cuando decían que se escondían en casas de civiles, después de que estaban en hospitales, también que usaban niños de escudos humanos. Otro relato que decapitaron bebés, violaron mujeres, prendieron fuego personas vivas. Todo esto resultaron ser noticias falsas, pero también resultaron ser ellos los protagonistas de semejantes atrocidades. La población de Palestina no ha dejado de evidenciar una y otra vez las masacres cometidas por las fuerzas armadas de Israel, pero aún así los medios desinformativos insisten y eligen deliberadamente qué realidad mostrar. Desde el 7 de octubre del 2023 han exacerbado la arremetida, ahora sí con el claro objetivo de exterminar al pueblo palestino. Ante los ojos del mundo el exterminio étnico sucede, ni siquiera son cuidadosos de esconder su miseria. La publican en las redes sociales intentando normalizar un discurso de odio, islamofobia y resentimiento injustificado, victimizándose, excusándose en el exterminio que vivieron algunos como si fuera suficientemente enorme y obvia la hipocresía de la situación. Se considera crimen de guerra a las desinflacciones graves del derecho internacional o humanitario cometidas durante un conflicto armado, igual que el bloqueo de vehículos con medicinas y alimentos para los más damnificados por los ataques sionistas. Los mismos colonos hacen todo lo posible para que no llegue la ayuda humanitaria al pueblo palestino, acorralado por parte del ejército israelí, constituyéndose así un crimen de guerra más de los tantos que perpetra el sionismo, asesinos de miles de niños, mujeres, hombres y ancianos, que atacan bombardeando y prendiendo fuego indiscriminadamente a hospitales, escuelas, viviendas y hasta carpas en campos de refugiados. No nos cansamos de corregir el error de los confundidos y el descaro de quienes quieren instaurar el doble discurso masivo de alusión a que esto es una guerra. Esto es un genocidio. Un genocidio con el objetivo de exterminar una etnia, de apropiarse de sus tierras, agua, gas natural y zona comercial estratégica. Un genocidio afectado por el sionismo y gracias al apoyo de varias potencias occidentales y al silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos de países del mundo. Empero algunos gobiernos de los que se destacan de la República de Sudáfrica, Irán, Yemen, Brasil, Colombia, entre otros y principalmente las organizaciones sociales. Los miles de autos convocados a lo largo y ancho de todo el mundo. Los grupos de estudiantes universitarios en muchas partes del mundo han realizado marchas, concentraciones, diferentes tipos de movilizaciones repudiando esta masacre indiscriminada, denunciando no solo los crímenes de guerra sino de lesa humanidad. Afortunadamente también en nuestro país se han desarrollado y seguirán desarrollándose movilizaciones y concentraciones con este fin. Desafortunadamente Uruguay no solamente apoyó el alto al fuego en dos oportunidades en la ONU, sino que es el principal proveedor de carnes del Estado colón de Israel. Y como si esto fuera poco, un pleno despliegue militar sobre el pueblo palestino, Uruguay suba en enero de este año un nuevo producto animal para exportarles. Tampoco podemos olvidarnos de que hay militares uruguayos trabajando para estos mercaderes. De la apropiación y mientras otros países del mundo reconocen la necesidad de cortar relaciones económicas, sociales, políticas, diplomáticas, con ello nuestro país se niega la existencia de tal genocidio, tildándonos de guerra contra terroristas. Ante esto queremos decirle que va a ser alta mucha más propaganda yanqui para que terminen de vender ese discurso. No aceptaremos ni le daremos lugar a que nos llamen antisemitas. Somos antisionistas porque somos seres humanos por empatía. No se trata de su religión, no se trata de ser, de recuperar sus rehenes. No es una guerra, no son las víctimas de esta historia, ni tampoco tienen el derecho de defenderse en tierra ocupada. Estamos en contra de este abuso de poder porque respetamos los derechos naturales y básicos de las personas y por sobre todo a las cosas de las infancias. Ante estos acontecimientos que llenan indignación, impotencia y dolor a gran parte del colectivo humano, les insistimos a la población sanducera esto no es una guerra, es un genocidio, un exterminio de una etnia. No estamos perdidos, lo estamos viendo pasar y elegimos estar del lado de la historia. Hoy se cumplen 252 días de asesinatos continuos en la Franja de Gaza y en Rafá. Se estiman alrededor de 200.000 personas que han muerto asesinadas por las balas del ejército sionista. Sigamos boicoteando empresas multinacionales que la financian. Acá en País Andú estamos llenos de empresas que se venden en los supermercados. No dejemos de hablar sobre Palestina. Sanduceros, sanduceras, no dejen de informarse como corresponde y no sigan diciendo bolazos en las redes sociales como pasa actualmente. Muchas gracias. Espero que haya servido de alguien, de algo esta actividad. No alcanza con actividades, no alcanza con charlas, con mesas redondas. Hoy, el avasallamiento antiimperialista en Uruguay sobre los recursos...